Primeramente mi nombre no importa, considerame un menor que aporta, sus dos timbales por la causa, quiero hablarte, coño que digo hablarte, montate la pura, no adorno la realidad con censura, aquí adentro el fogón arde 24-7, hay que comer y en la cassette sobrevive el más fuerte, mi gente despierta, no arropan con sus leyes, el hambre aneteció la conciencia de este tineje, hablan de un progreso inmenso que nunca llega, solo se ve en TV por 20 minutos en antena, por eso es que no voto yello, he visto afiches de ese buca sangre, tapado con publicidad de ellos, me estrello sobre esta base, y aquel tecato quiere darse, por olvidarse que la comiaste en escase, solamente frase, siento de promesa, en la mesa del que reza en pobreza, pa ver si cesa, como diablo vamos a echar pa'lante, eso es ilógico, con los presos en la azotea y el tuerdo en el sótamo a propósito, que diablo va a ser con el pasaje, espero que lo baje, este que el grito baje, no relaje, va a seguir, pa'l de peso más, pero pa' que si estamos troteando a pie, pa' poder llegar el fin de mes, la luna llega, y si algún día llega, manega, el cable se vende por cobre, pa' poder comer, colega. William Wall, la libertad hasta la muerte, Rosa Park nunca se dio su lugar, man, Juan Bo luchó por una partida firme, Filiberto y Bolívar hacia arriba, no pienso irme. William Wall, la libertad hasta la muerte, Rosa Park nunca se dio su lugar, man, Juan Bo luchó por una partida firme, Filiberto y Bolívar hacia arriba, no pienso irme. Me quieren vender los sueños, pero es que estoy claro, que no hay reyes magos, ni gordo en chimenea con regalos, disculpa el vocablo, nueve, vengo de un barrio, aquí al diablo, le vendí envidio, molío con yeso, si censuran esta mierda por un par de pesos, sería un desastre como aplicarle dos pies al Congreso, la gente no tiene miedo de salir a la talvia, Duarte dijo con la patria, no, por eso sigo en guardia, el golpe de dado llevado a cabo por los soldados marginados del barrio sin salario, graduado en una esquina, se está defendiendo con el pecho, estamos altos que no enseñen plato y nunca ven los techos cuando llueve, pero coño no es de una tele, dando discursos que hay que pasar discursos pa' entenderles, es bajando al bloque pa' que vea, que aquí el hambre es real, como la ansiedad de un pipero, adentro el crea, aquí se josea, donde donde sea, y la necesidad bloquea todo lo que mamá te dijo, pero tengo fe, me negue en este crucifijo, ya que el camino que elijo sigue de ejemplo a mis hijos, hoy me rijo por las leyes que aprendí en la calle, donde puede que la siente falle, se hace mucho ruido, donde se hacen hermano y se pierden amigos, donde empeñaron la patria y botaron el recibo. William Wall, la libertad hasta la muerte, Rosa Park nunca se dio su lugar, man, Juan Bosch luchó por una patria firme, Filiberto y Bolívar hacia arriba, no pienso irme. William Wall, la libertad hasta la muerte, Rosa Park nunca se dio su lugar, man, Juan Bosch luchó por una patria firme, Filiberto y Bolívar hacia arriba, yo sigo firme. Juan Bosch luchó por una patria firme, Filiberto y Bolívar hacia arriba, Juan Bosch luchó por una patria firme, Filiberto y Bolívar hacia arriba, Gracias por ver el video.